Hoy se nos ocurrió dibujarnos como si fuéramos un personaje de un videojuego para el Final Drawing Contest de Crayola Así que empezamos con el sketch de nuestros personajes y empezamos a agregarle más detalles Y después de todo decidimos dibujarnos como Mario y Luigi Así que aquí nos ven poniendo los colores distinguidos de Mario y Luigi Y después de ponerle más detalles super cool a nuestros personajes Así es como iba creando el dibujo y después de más detalles Este es el resultado final, no olviden participar en el Final Drawing Contest de Crayola Para poder ganar una PC Gamer